En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Llama la atención el caso Carlos Ceballos. Según la unidad de investigación del diario El Comercio, Miguel Gutiérrez, autor de la nota, señala lo siguiente. El empresario Samuel Velázquez, propietario de dos empresas que ganaron a través de un consorcio, una obra de más de 6 millones de soles en Ancash, cuyo presupuesto provino del famosísimo decreto de urgencia 102-2021, visitó la oficina del congresista ex Acción Popular, ex, me parece, cambio democrático. Él estuvo con Guillermo Bermejo en algún momento, congresista por Puno, Carlos Ceballos, antes de que se le adjudicara el proyecto. Pero además de ese mismo día, ese mismo día, Velázquez fue al despacho de Ceballos, el congresista ese mismo día visitó el Ministerio de Vivienda, en ese momento liderado por Heiner Alvarado y ahora investigado por, presuntamente, pertenecer a la red criminal. Dos colaboradores de la Fiscalía han señalado de forma indirecta, indirecta, que Carlos Ceballos sería uno de los niños, como se conoce al grupo de legisladores de Acción Popular. Carlos Ceballos tenía como asesor a John El Scano, era en su momento vocero de Acción Popular, luego, repito, conformó una bancada junto a Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría, Roberto Camiche, me parece, por ahí, otros nombrecitos más que se me van de la memoria, Fili, por tanta información, y ahora está involucrado, presuntamente, también, según el testimonio de dos colaboradores eficaces, en este grupo paralelo, que a través de sus votos, ayuda, blinda al presidente de la República. A este señor, Ceballos se pide, Carlos Ceballos. Al final, terminan diciendo que le quieren dar gobernabilidad a algo. ¿Qué le vas a dar gobernabilidad a Castillo? Y a toda su mafia chotana. Que tienen día, fecha, hora, lo de los sellos de la sobrina, peces, lapidad, en fin. Pero además, está lo de Villegas, Silva Villegas. Además, está lo de Heiner. Además, están los cuantos nombramientos, y hoy, sesenta y tantos nombramientos, o setenta ministros. Todo lo de los ministros del interior. O sea, cada vez que alguien en el Congreso te dice, le quiero dar gobernabilidad, o hay que buscar una agenda conjunta, o hay algún comunicador, le hace periodista mermelero, que te dice que hay que buscar un gabinete de consenso. Digo, a este le están pagando, por decir esto. Bueno, porque además, la estabilidad del gobierno no depende, en realidad, si el Congreso censura uno a un ministro cuestionado, ¿no? solamente tenemos cinco censuras, de los como setenta cambios de funcionarios de alto nivel. Pero de eso no se trata, ¿no? Yo escucho a algunos, entre periodistas y ex funcionarios y políticos, hablar de un gabinete de ancha base, que por qué no nos sentamos a conversar, y Pedro Castillo invitando al general Williams, sentémonos a conversar para trabajar por este pueblo, incluso no tiene una especie de frase ya aprendida, Pedro Castillo. ¿De qué van a conversar si aquí el problema de fondo no es si tiene un gabinete de ancha base o si no hablan o no hablan? El problema lo tiene Pedro Castillo y nos somete a todos los peruanos a lo mismo, a esta incertidumbre, si el hombre se va a ir preso o no se va a ir preso pronto, por los cuestionamientos graves y evidencias claras respecto a su participación en estas organizaciones, y lo digo en plural, criminales. Pero por último, Yudi, por último ya, la fiscalía que espera para citarlo a este señor Ceballos, y lo sientas a Ceballos y le dicen, mire señor Ceballos, tenemos estos dichos y estas pruebas contra usted, piénselo bien, si usted colabora, ¿no es cierto?, y si le han dado una chambita para el tío, para el primo, para el amigo, si le han dado alguna obrita, algo a usted, señor Ceballos, tiene un problema de colusión, de cohecho, de tráfico de influencias, pero además de lavado de activos, entonces usted, señor Ceballos, tiene que pensar, si colabora acá en la fiscalía, si usted dice que todo esto es mentira, que es Yudi Rodríguez, Taís Casalino, El Foco, La Aveja, Convoca, el que tú quieras, Yudi, este último, ¿cómo se llama la última? Centro Liber. Centro Liber. Bacán, perfecto, no hay ningún problema, gracias, vaya nomás. El día de pasado mañana, que le caiga la quinche a este señor, Yudi, el que se va a ir a la cana a 35 años, es él, no Centro Liber. Bueno, sí, puede ser, Fili, pero además, recordar que tanto los funcionarios públicos en el gabinete ministerial, me refiero a los ministros de Estado, como los congresistas de la República, en realidad, al tener la protección constitucional, pueden ser solamente investigados, y luego acusados por la Fiscalía de la Nación, o por otro fiscal supremo. Entonces, esto ya no depende del equipo especial que investiga la corrupción en el poder, sino a la fiscal de la Nación. Por eso, porque ahora ya, como decía Lucas Gersel, antes era que tenían inmunidad, que eran aforados, no. pero eso no tiene nada que ver con la inmunidad, la investigación. Por eso te digo, o sea, si quisieran los fiscales, a todos los niños los meten presos mañana, o sea, mejor dicho, piden, le piden a un juez. Lo que tienen que ellos hacer es elevar su informe a la Fiscalía de la Nación, y la Fiscalía de la Nación proceder con la investigación. De hecho, eso, esa investigación existe en contra de los niños, que ya nosotros hemos tenido, digamos, identificado por la información de la colaboración eficaz. Lo de la inmunidad de arreso y todo lo demás, y eso es otra cosa, ¿no? Pero la investigación existe y está a nivel de la Fiscalía de la Nación. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.